Entramos hoy en la naturaleza y la finalidad de las parábolas. Las parábolas son indudablemente el corazón de la predicación de Jesús. Expresan la cercanía de Jesús como él vivía y como él enseñaba. Las parábolas son un fragmento de vida real en la que se trata de reflejar no sólo una idea, un único punto dominante. En el Sermón de la Montaña y en el Padre Nuestro, el tema más profundo del anuncio de Jesús era su propio misterio, el misterio del Hijo, en el que Dios está entre nosotros y cumple fielmente su promesa. El Sermón de la Montaña es escatológico, si se quiere, pero es escatológico en el sentido de que el reino de Dios se realiza a la venida de Jesús. Jesús es el que ha llegado, es también a lo largo de toda la historia el que llega, es de esta llegada de la que en el fondo se nos está hablando. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre el sentido de su modo de hablar en parábolas, este le responde, a vosotros os ha concedido Dios el secreto del reino de Dios. Las parábolas hay que situarlas en la línea de los profetas, de su destino, que es el rechazo. Su mensaje fracasa, sólo a través de su fracaso las palabras resultan eficaces. Este fracaso del profeta se repite continuamente en la historia de la humanidad y también es sobre todo, siempre nuevo, el destino de Jesús, la cruz. Pero precisamente de la cruz deriva una gran fecundidad. Dentro de este marco destaca la importancia que adquiere la imagen de la semilla en el conjunto del mensaje de Jesús. El reino de Dios está presente como semilla. El comentario ilumina admirablemente esta paradoja del grano de trigo que cae en la tierra, que muere para poder hacerse fecundo. En el fondo de esta paradoja está el misterio de la cruz. Jesús mismo es el grano, no es sólo el sembrador que siembra la semilla de la palabra de Dios, sino que es semilla que cae en tierra para morir y así poder dar fruto. Jesús no quiere transmitir unos conocimientos abstractos que nada tendrían que ver con nosotros en lo más hondo. Nos muestra a Dios, no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa, que entra en nuestras vidas y nos quiere tomar de la mano. A través de las cosas ordinarias nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer en consecuencia. Es un conocimiento que nos trae un regalo. Dios está en camino hacia ti, pero es también un conocimiento que plantea una exigencia. Cree y déjate guiar por la fe.